Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Salud, ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra, nuestros amigos y amigas seguidores. Y uno de ellos nos pregunta si el consumo de la berenjena cruda nos puede engordar. La berenjena no debe de consumirse nunca cruda, ya que podría ser tóxica al tener un alto contenido en agua. Además de no engordar, nos ayudan a depurar nuestro organismo. Esperamos. Que le hayamos dado respuesta a su pregunta. Y si gusta seguir nuestra página o compartir con todos sus amistades para nosotros, será un placer compartir nuestros conocimientos con todos ustedes.